Adelante Zuli. Así es, muchas gracias Alex, Cecia, Televidente Diable como habla Televisión Digital. Es lamentable ver estas imágenes sobre una mesa por cuestiones que son bastante fuertes las imágenes. No podemos enfocar completamente donde está el cuerpo, pero es una mesa. Es un mesón, es como una banca grande donde han colocado el cuerpo de Melvin Chinchilla, que tal como lo informó mi compañero Nahum Marín, iba a bajar unos mangos. O sea, algo normal, cualquiera se sube, pero Dios dijo hasta aquí no más, hasta aquí vamos a pausar la vida de este joven. Su esposa se encuentra aquí, ella está en silla de ruedas, 12 años de matrimonio. Hoy está llorando este trágico suceso, definitivamente no hay recursos para poder tener dignamente a su esposo. Yo me imagino que para usted es doloroso saber que Melvin está sobre esta mesa y no dándole un entierro digno. Hay una señora que está, una enfermera que está preparando el cuerpo para que dure más, porque obviamente está al intemperie, no hay recursos para poder darle un entierro digno a su esposo. No, no tengo. ¿Qué fue lo último que le dijo su esposo antes de que ocurriera ese accidente tan terrible? Te amo. ¿Usted lo vio minutos antes? No, yo ya lo vi muerto. ¿Se despidió de él cuando fue al trabajo? ¿Ese fue el momento? No, cuando mi nieta me dice, mami, me dice, cayó mi papi, me dice, entonces yo dije, me dice, para mí eso no había sido una caída. Pero en eso mi hija se baja y me dice, mami, me dice, murió, para mí fue algo doloroso, algo horrible. Porque él era el que me cuidaba, él era el que estaba conmigo, él era todo para mí, era a mis pies, era todo. ¿Ustedes no tuvieron hijos? No. ¿Y él estuvo con usted todos estos 12 años cuidándola, protegiéndola, amándola? Así es. ¿Cuál es la petición que quiere hacer usted en esta mañana a través de HCH, a sabiendas de ese amor tan puro que le tenía Melvin a usted? Pues yo, ay, yo no tengo palabras. ¿No tienen ataúd, no tienen terreno? Pues el terreno, yo supuestamente ya está, pero no sé, no sé todavía, no sé nada. ¿No han podido comprar un ataúd? No. ¿Cuál es su nombre completo? Zaira Isera Paz. Zaira, la esposa de Melvin. ¿Usted es familiar de él también? Soy hermana de ellas. Hermana, y de igual manera me imagino que le duele esta condición de no poder velarlo de una forma digna. La verdad que sí duele porque es un ser humano, es un ser humano y fueron 12 años que él estuvo pues en las buenas y en las malas. Porque usted sabe que en los hogares siempre hay, siempre hay conflictos y pues en las buenas y en las malas él ahí estuvo con ellas apoyándonos a nosotros más que todo. Porque ella, con su discapacidad, verdad, ella no puede hacer nada. Entonces, para nosotros pues él era de gran apoyo. Y ahora verlo así sobre esta noche. Créanme lo que es terrible, es terrible, aunque peleábamos también porque a él no le gustaba que nosotros viniéramos, pero es igual él cuando nosotros veníamos así de repente. Él se ponía ahí, ¿quieres fresco cuñada? ¿Quieres agua? ¿Qué? Sí, dame, le decía yo, dame perro, le decía yo, porque así le decía. En el cariño que se tenía. Sí, la verdad que sí duele porque pues la muerte nos avisa, la muerte nos avisa, ¿verdad? Y en estos momentos pues nos agarró sin recursos. Así es. Y duele porque sí duele. Fueron 12 años conviviendo prácticamente en la familia. Así es. Han escuchado ustedes, compañeros, nosotros hacemos el llamado en este momento. Si alguien puede comunicarse conmigo, número telefónico 9430-7202 o las autoridades de la alcaldía, alguien que tenga una funeraria o que simple y sencillamente pues quieran apoyar a esta familia. ¿Me da algún número telefónico también? ¿Tiene algún número telefónico que maneje usted por si alguien la quiere llamar también para poderle apoyar? 9549-5262. Así es. Bueno, ahí está el número telefónico. Bueno, en este momento me están confirmando, compañeros, ya. Voy a... Aquí tengo el mensaje ya. Dice, bueno, Díaz Zuli, estoy viendo las noticias y me gustaría donarle el ataúd a la familia. Aquí tengo en este momento ya el mensaje. Se va a donar, ya lo están preparando, lo estamos consiguiendo rápido. HCH es un medio de comunicación que rápidamente está tocando corazón. Nos vamos a mover en este momento para poder traer ese ataúd. Felicito a HCH y créanme lo que todos los días lo miro y me encantan, me encantan las actitudes que tienen pues todos los... Los, verdad, los del canal, todo el foro del canal son muy, muy, de verdad, son un apoyo grande para Honduras. Y saludos a don Eduardo Maldonado, verdad, que es un buen, un buen varón. Ahora, usted me dice que el terreno al parecer ya lo tiene, que me confirme aquí. Venga usted, ya el terreno lo tiene. Sí, nosotros nos hemos estado movilizando. Yo soy el presidente del patronato de la Coronel La Pradera, el cual también ya es una de las directivas. Entonces nos hemos estado movilizando y gracias a Dios pues las autoridades competentes nos han estado solucionando. Ya tenemos el terreno que está ubicado en el cementerio La Rivera Hernández y lo que es el ataúd pues en eso estábamos ahorita. Pero ya que le estamos escuchando que rápidamente le resolvieron el problema ahí, vamos a ver qué gestiones, a ver cuál viene primero, verdad. Pero estamos ahí, gracias, se le agradece muchísimo por esa labor que ustedes andan haciendo en el andar diario, verdad, cada instante. No es fácil, no es fácil, pero ahí estamos, verdad, cada vez nosotros también pegándonos al dolor de los familiares, de las personas fallecidas. Así es, bueno, compañeros en estudio, este es el alcance que tiene HCH. Me confirma el presidente del patronato que tiene en el terreno. Ya en estos momentos pues se está preparando y vamos a, ya me están diciendo en este momento, es uno el quien lo está donando en este momento, compañeros, es una persona que la hemos estado entrevistando ahorita por el tema de los negocios nocturnos y me está confirmando que me va a pasar en estos momentos ya lo que es el depósito para poder hacer la compra del ataúd. Vamos a hacer la compra del ataúd, ahí también, verdad, para que nos den un descuentito y si queda el guito pues para que ella pueda tal vez tener ese guardadito porque ahora ya queda la deriva. Unas últimas palabras, corazón. Ay, no sé qué decir. Dios le va a dar fortaleza, Dios le va a dar fortaleza y en este momento está teniendo el acompañamiento de toda la familia. Dios la va a seguir protegiendo y cuidando. Así me cuidó a Dios porque él era mi todo. Él era el que dormía conmigo, el que me cuidaba, me bañaba, me cambiaba y ahora... No sé. Así es, es realmente doloroso, ya se imaginarán ustedes el dolor que está sintiendo, pero no nos podíamos quedar con los brazos cruzados al ver cómo este joven, imagínese estar siendo su cuerpo velado sobre una mesa, sobre una banca, no era posible. Nos vamos a movilizar en estos momentos, compañeros, en estudio, vamos a ir a hacer todas las vueltas hasta traer el ataúd aquí, obviamente informándole a los televidentes de HCH de forma transparente que HCH pues cumple a cabalidad. Así como nos entregan el ataúd o lo que nos vayan a entregar, así se lo vamos a traspasar a esta dama que hoy pues su dolor es irreparable, definitivamente. Si no hay consultas con las imágenes de mi compañero Óscar El Bolita Perdomo, voy a retornar con ustedes al estudio. Zuli, ya le han hecho la donación del ataúd. Nosotros comenzamos, desde que le dimos pase, también a preguntarle a las autoridades de la alcaldía de San Pedro Sula y Josué Cover me había confirmado de igual manera que se le iba a estar donando el ataúd, que ya lo tenía. Pero bueno, si ya se entregó esta bendición, no hay que quitársela a la persona que lo donó. El terreno también nos dijo que ya se tenía, ¿verdad Zuli? Solo brevemente para confirmar, porque igual me estaban ofreciendo una donación del terreno por parte de la alcaldía. Ya en este momento, César me está confirmando el presidente del patronato que lo tiene, pero vamos a darle seguimiento y si no logramos terminar de cuadrar aquí, entonces pasamos inmediatamente los datos para que se pueda ir al cementerio que ya ha dispuesto la municipalidad. Pero el presidente del patronato me dice en este momento que prácticamente eso ya está totalmente concretado. Pero vamos nosotros a darle paso a paso para que puedan darle este adiós digno a este joven. Zuli, y veo que hay personas que están como preparando el cuerpo. El cuerpo ya fue preparado o solo lo sacaron de la morgue. Y otra consulta para que despejemos realmente lo que pasó. En la información preliminar que se brindó, se decía de que iba pasando por un palo de mango y iba con la... Una dama. Una dama, pero ella manifiesta que no, que es que salió a buscar mango y la hija de ellos les notificó que había muerto. ¿Cuál fue realmente o qué fue realmente lo que ocurrió? Así es. Bueno, le voy a comentar, Alex, que luego de que se dio esta muerte, el cuerpo de Melvin no fue trasladado a medicina forense, ¿cierto? Sino que se les permitió quedarse con el cuerpo al comprobarse, pues, que efectivamente había sido un accidente. Y ante la discapacidad que ella tiene, iba a ser bastante complicado que pudiera hacer el reclamo. Pero aquí para finalizar, ¿realmente cómo ocurrió el accidente? Él venía del trabajo o usted le dijo que le fuera a traer unos mangos. ¿Cómo fue que ocurrió este accidente para poder disipar todas las dudas? No, es que yo vine de la iglesia, entonces cuando yo vine no estaba, pero de ahí al ratito cayó y me decía, ya venís de amor, sí, sí le digo yo. Entonces vino un vecino y me dio una semilla de mango, entonces vino una muchacha y me dijo, ¿dónde hay mango? Ahí en la esquina hay, le digo. Entonces me dice, anda a bajar, anda a bajar, le digo yo. Al esposo, su esposo le digo. Y como él, él si yo le decía, amor, hace esto, él lo hacía. Y entonces se fue a traer los mangos con la niña, con mi nieta. Y como le dije anteriormente, de repente ella vino corriendo, y me dijo, abuelita, me dice, cayó mi papi. Entonces esas fueron sus últimas palabras, que le fuera a bajar esos mangos. Eso fue lo que le dijo a mí. Y eso fue lo que le dijo, eso me abrazó de mí, amor, te amo, me. Como que sentía algo, le digo, vaya, ¿qué te pasa? Te amo, me. Nunca creyó que iba a ser el último te amo que le iba a decir. Él acostumbraba a ir a bajar mangos a ese árbol, ¿ya tenía práctica o no? No, es que ya tenía tres días de ir, porque como, a veces uno tiene para comer, a veces no. Entonces ese día él vendió 100 pesos de mangos anteriormente, entonces mi amor me dice, voy a bajar mangos, me lo vamos a ir a venderme. Y se fue, pero no volvió. Bueno, imagínense ustedes, o sea que él sí acostumbraba a ir a bajar mangos a ese palo, porque lo vendía para traer sustento también aquí a la familia. Y sí fue una dama la que le dijo que quería unos mangos y ella le dijo que los fuera a bajar y pasó esto trágico. Pero imagínense que él le mencionó a ella y le dijo, te amo, mi amor. Fueron las últimas palabras que le dijo, como menciona ella, como que ya lo presentía. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esta historia que sin duda alguna causa mucha tristeza a las condiciones en las que ha muerto Melvin Chinchilla. Con mi compañero Oscar Bolita, perdón, nuevamente con ustedes al estudio. Gracias, Uli. Una manera de morir trágica. Lamentable. Obviamente nadie lo quería. Fue una situación, una circunstancia, un accidente como tal. Y que Dios les dé fortalecer. No, imagínense lo que decía la esposa. A veces no tenemos para comer y él se rebuscaba bajando mangos para venderlos y así llevar alimento a su casa. Nuestra solidaridad con ella y con toda su familia en este momento difícil. Zuli Calix va a seguir recibiendo ayudas. Si usted le quiere enviar un apoyo económico, puede comunicarse con Zuli Calix. Ella se la va a enviar puntualmente. Muchas gracias, Zuli. Y ojalá que se le ayude a estas personas para que puedan dar al señor Melvin una cristiana sepultura, tal como merece todo ser humano. Bueno, y tenemos unos estudios con el permiso de los dolientes a quien les enviamos un fuerte abrazo.